Salta es una mujer, morena, morena, morena Lleva en su trenza una flor, mi dueña Lleva en su trenza una flor, mi dueña Salta es una mujer, alegre, morena, morena Lleva en su boca un dulzor de ella Lleva en su boca un dulzor de ella Salta la tinta de llamar, paraíso que es real Tus ojos verdes de asombro jamás sabré de olvidar Porque en mi sangre te llevo, salta querida Se unenco bien Salta es una mujer, la historia de gaucho de vuelve Salta es una mujer, la historia de gaucho de vuelve Y en su memoria quedó, por siempre Y en su memoria quedó, por siempre Acá o allá te veiré, cantando por los medanales Y con finito de allá, marcha de ver Y con finito de allá, marcha de ver Salta la tinta de llamar, paraíso que es real Tus ojos verdes de asombro jamás sabré de olvidar Porque en mi sangre te llevo, salta querida Salta la tinta de llamar, paraíso que es real Salta la tinta de llamar, paraíso que es real